¿Cuántos están contentos hermanos? ¿Quién vive en esta noche jóvenes? A su nombre, a su pueblo, a su iglesia entera ¿Quién vive? Te adoramos ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? Te adoramos Jesús ¡Cosa sus manos! ¡A la vemos a Dios con toda libertad! ¡Una mano a una sola voz! Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Por tu infinito amor Y que se escuchen Y que se escuchen esas palmas Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Por tu infinito amor Oh bendito sea A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Tu Señor Seguiremos cantando y alabando a Dios Y adoramos que soy Con mi corazón me encantamos Vengo a suplicarte que me perdone He cometido un grave error Jehová, mi Dios Hoy te lo pido Corra por favor Mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Tengo tierra de mí Jehová, mi Dios Hoy te lo pido Perdóname He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor Perdóname 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 He sido el causante de tu dolor Señor, he fallado delante de ti, Señor, perdóname Aleluya, mi Señor Entregaste tu vida en la cruz al Calvario Por amarnos Jesús Con el corazón en las manos Vengo a suplicarte que me perdones Que cometiste un grave error Yo, mi Dios, hoy te duvido Borra, por favor, mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades 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 He fallado delante de ti, Señor Perdóname Perdóname He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor Perdóname Alguien puede decir gloria a Dios Alguien puede decir aleluya Si Señor Le damos la honra, la gloria, el amor Te adoramos Ofrenda de palmas al Señor No se canse hermano, no se canse